En la feria de Happy Jean nos encontramos a Doña Milena, para para Doña Milena, Happy Jean, Happy Jean, en la feria de Happy Jean. Y es que en este círculo de Happy Jean se encuentra cada personaje, escucha. Doña Milena hablando de lo mismo de siempre. Lechemos por conseguir que estas 200.000 familias logren un estatus permanente, una residencia, y no los utilicemos. Y no saquen de contexto mis palabras cuando no las entienden, cuando no entienden el porqué de esta planificación a largo plazo para darle las condiciones a los salvadoreños que han manifestado a viva voz querer retornar a retirarse e invertir en el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!